¿Cómo trabajas en la pelota quieta? Porque si bien me hablas de repeticiones, pero que hoy sea el mejor pateador de América, que levantes al público en los estadios cada vez que tienes una pelota cerca del área, y no nada más en Venezuela, en toda América y en la Bundesliga. ¿Cómo trabajas eso? Bueno, ya cuando estaba en Mallorca ya lo practicaba casi todos los días. Aquí en Borussia lo he practicado muy poco, la verdad. Porque aparte los trabajos son mucho más extensos, son mucho más duros. Claro. Entonces si te pones a patear como pateaba yo en Mallorca, que me ponía a patear 40, 50 balones casi diarios, pues ya te desgasta la pierna. Totalmente. Entonces ya como ya uno, con la experiencia que tiene uno en Mallorca, pues ya tienes el golpeo, ya sabes más o menos cómo golpear. Bueno, aquí hay veces que una vez o dos veces cada dos semanas pateo. Pero que agarras 40 pelotas y empiezas un día y ¡pam, pam! No, no, ya antes sí, pero ahora ya no, ahora ya son 10 pelotas. Allí en Venezuela sí me pongo a patear mucho más. Sí, después de los entrenamientos es una clásica. Después de los entrenamientos, ahí sí me pongo a patear 40, 50 pelotas, pero aquí en Alemania me pongo a patear máximo 10, 15 pelotas. ¿Pero te gusta? Sí, obviamente, claro que sí, claro que me gusta muchísimo, pero también hay que aguantarse porque patear después de un desgaste físico, de un entrenamiento de 40, 50 pelotas, pues puede ser complicado. ¿Hay confianza clara en cada vez que vas a patear? Decir, bueno, ahora vengo yo a hacer el gol que cambia la historia del partido. ¿Sabes que lo puedes hacer? ¿Vas convencido? Sí, sí, obviamente, y si no, uno que no va convencido, pues no salen las cosas. Uno siempre va convencido a que lo va a hacer, hay veces que te la saca el portero, hay veces que pasas cerca, hay veces que te puedes resbalar, hay veces que le pegas mal y la tiras a la tribuna. O el pie de apoyo no está bien colocado. O sea, puede pasar cualquier cosa, pero convencido siempre va uno. Bueno, uno, no solamente para patear un tiro libre, sino uno tiene que ir convencido de todo lo que vaya a hacer. Entonces, yo creo que también cuando uno va a jugar con otro país, uno tiene que ir convencido de que va a ganar, porque si no vas convencido de que va a ganar, estás jodido. Claro. ¿Qué guardas de aquel joven que debutó con 17 años en Nueva Cádiz en el profesional? ¿Qué tienes hoy de ese chamito? No, las ganas de ganar, las ganas de hacer las cosas bien y de ayudar al compañero. Y ahora mismo que tengo la experiencia, pues ayudar a los compañeros más jóvenes. En esa etapa el fútbol era mucho más rudimentario, había mucho más golpe, no se paraba tanto como ahora. Y capaz te pegaban más que lo que te pueden pegar ahora. Porque yo veo que ahora te cuidas más porque entiendes más por dónde te pueden dar. Claro, eso es como te digo, es por la experiencia, porque antes tenía 17 años y no tenía experiencia. Uno quería hacer las cosas bien, quería correr a lo loco. Aunque técnicamente también era como ahora, pero corría mucho más. Por ahí, como estábamos hablando anteriormente, haces algunos metros de más. Y el desgaste era mucho mayor. Y ahora, pues con la experiencia, pues ya uno sabe cómo moverse y eso es lo que intenta, pues ayudarle a los compañeros. ¿Sabías en ese momento que ibas a llegar a esto? A estar en un escenario como este, que el eco, la gente, los niños se te acercaran. Ese era mi sueño, que llegara o no, pues esa era la incógnita, ese era el sacrificio, era pasar momentos duros, tener suerte, llegar a donde llegué y mantenerme. O sea, eran muchas cosas difíciles, pero el sueño estaba y las ganas estaban. Y gracias a Dios lo pude lograr. ¿Quién es Benito Floro para Juan Arango? Muchísimo, muchísimo, porque él fue que prácticamente me abrió las puertas. Tanto en México, que me dio la oportunidad de jugar en México. ¿En el Monterrey? En el Monterrey. Y después, cuando se vino para España, pues lo contrataron en Mallorca y pues tuve la suerte de que ya me conocí en México y me trajo. Más allá de esto, ¿tienes relación con él? ¿Le hablan por teléfono o se escriben algún correo? Sí, últimamente este año no hemos hablado, pero sí, sí habíamos tenido contacto y sí hemos tenido contacto. Incluso mi representante es también la presentante de él. Él ahorita, si no me equivoco, iba a ser entrenador de una selección. ¿Estaba postulado a dirigir en Centroamérica? No, pero ahora está, no sé si, en un país, no me acuerdo mismo en este momento, pero creo que va a dirigir una selección. No tengo... Referencia ahora. No tengo el nombre en este momento, pero sí, mi representante me lo dijo, que también es representante de él. Y que, aunque no me he comunicado con él, pero sí, sí hablo con mi representante sobre él. En lo futbolístico, en lo mexicano, los mexicanos, a ver, Monterrey, Pachuca, Puebla, es otro escalón antes de llegar a Europa. Yo creo que fueron pasos bien dados antes de llegar a Europa y encontrarte con lo que era la élite. Yo creo que para mí fueron los pasos idóneos. De repente, si de Venezuela llegaba a Europa, pues iba a ser un poco más complicado. Más drástico, claro. Pero ir a México me ayudó muchísimo, tanto en competitividad como en experiencia, porque para mí en Centroamérica, México, ya ahora poniendo a Brasil, porque Brasil ya tiene un estatuto económico alto. Se posicionó muy bien. Casi como en Europa, pero anteriormente siempre ha sido México. México ha sido de las ligas más competitivas de Centroamérica, tanto económicamente como futbolísticamente. Entonces, para mí fue unos cuatro años y medio que estuve allá, que me ayudaron muchísimo para dar el gran salto para acá, para Europa. Él es Juan Arango, el capitán de la selección de Venezuela. Estamos conversando con un minotinto. Esto es el Borussia Park, la cancha donde Juan Arango es ídolo en Alemania. Hacemos la pausa y ya venimos con mucho más.